Hola, mi nombre es Carlos Fernández, soy artista, fotógrafo y productor. Esta es la continuación del homenaje que estamos haciendo a Frida Kahlo. Esta vez es la columna rota, obra que fue un parteaguas, lo que fue una Frida de antes y después de su accidente. Fue aquí donde, lamentablemente, ella tuvo un corte entre lo que es la juventud y la madurez y que, lamentablemente, otra vez, a raíz del accidente, ella no pudo tener hijos. Es por eso que la representación de la columna, realmente ella se rompió la columna, pero también representa lo que es una ruptura como mujer. Afortunadamente, continúo con el apoyo de excelentes artistas en el maquillaje, la caracterización, el body painting y, obviamente, lo que es el video y la modelo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lila Flores, soy diseñadora gráfica e ilustradora. Tengo la oportunidad de participar en este proyecto. Frida, como lo dije anteriormente, es un ícono para mí. Es una mujer que admiro mucho como persona y como artista. Tuve la oportunidad, años atrás, de visitar la Casa Azul. La Casa Azul es verdaderamente espectacular. Me gustó mucho hacer el recorrido de la casa y ver cómo, a pesar del dolor que Frida sentía y todos esos momentos tristes que ella vivió, intentaba dar siempre un toque colorido, un toque colorido, un detalle colorido a su entorno. Era una mujer que yo encuentro que, a pesar de todo el dolor que representa este proyecto que estamos haciendo, que es la columna rota, que habla tanto de problemas personales, de proyectos, de muchas cosas que ella vivió en toda su vida, ella intentaba siempre dar un toque, un toque y no mostrar su dolor. No era como meter una careta, sino que intentaba vivir, vivir su vida entre la tristeza, pero también saber, ok, es parte de mí, no lo puedo dejar, no se puede quedar atrás, no lo puedo olvidar y yo quiero salir adelante y quiero sobresalir y quiero tener una vida feliz. Entonces, participar en este proyecto verdaderamente me llena, me llena mucho. Hola, soy Carla Justiz, modelo, aunque no lo parezca, no lo de modelo, sino lo de mi nombre, porque ya estoy dentro de mi caracterización del día de hoy, en este maravilloso proyecto, como Frida Kahlo nuevamente, aquí ya es en una de sus otras obras, que es la columna rota, donde no solamente ella está expresando o ella quiso expresar su dolor físico por todo ese accidente tan horrible que tuvo, sino también transmitir todo ese dolor a nivel emocional, toda esa transición, porque no solamente cuando se pasa por un accidente, porque también lo viví, no de esa manera tan trágica, pero sí pasé por algo así, y no solamente es el superar el cambio físico que podamos tener dentro de nuestro cuerpo, sino también la aceptación, la aceptación de ese nuevo ser que está surgiendo, que va emergiendo y ese crecimiento a nivel emocional y personal que podemos tener como personas. Y esto no solamente lo han vivido mujeres, sino que lo ha vivido cualquier persona que ha pasado por este tipo de situaciones en mayor o menor medida. Por eso me pareció un proyecto magnífico, porque es exponer no solamente la parte física, sino también la emocional. Y es superinteresante en estos tiempos donde han ocurrido tantos cambios en nosotros. Gracias. Mi nombre es María Bolívar, soy maquilladora profesional, tengo más de 15 años de experiencia. Estoy feliz de participar nuevamente en este proyecto de Frida. En esta oportunidad se representa una obra de ella que habla sobre su dolor, el que sufrió después de su accidente, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Muchas veces este dolor que llevamos por dentro y mucha gente no lo sabe. Por eso cuando me invitaron a participar en él no lo dudé ni un momento. Gracias. 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 Gracias.